Bienvenido mis guerreros de Libra a esta lectura para el mes de agosto, te saluda Jota y estás en mi canal Jota Tarot. Recuerda dejarme tu nombre con tu comentario para de esa manera tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones para mis lecturas. Queridor de Libra en la descripción está toda la información si quieres entrar en mucho más detalle como en una consulta privada www.jtarot7.com allí la puedes adquirir. Suscríbete y ayúdame a continuar enviando estos mensajes a muchas más personas. Las energías generales para ti mi guerrero de Libra para este mes de agosto son de plenitud. Me indican aquí mis guías de que es un mes en el cual tú finalmente puedes contar con todas las cosas que tú has estado deseando y soñando porque en este mes te vas a sentir completo en todos los aspectos de tu vida espiritualmente con respecto al trabajo y también emocionalmente. Es un momento en el cual tú floreces, llenas de alegría a las personas que están a tu alrededor y es una situación que se te presenta en tu vida en la cual tú dices finalmente llegué a la meta. Es un mes muy lindo para ti mi guerrero de Libra ya que mis guías me indican aquí de que vas a tener una iluminación espiritual que te va a permitir a ti alcanzar y vencer cualquier obstáculo que tengas y alcanzar las metas que te has estado propuesto. Es un mes también para ti mi guerrero de Libra donde dicen mis guías de que hay muchas posibilidades de que realices un viaje y este viaje va a ser la culminación de un trabajo muy difícil o de un proceso muy difícil que tú has tenido que pasar durante varios años para poder llegar acá. En general las energías son muy positivas para ti mi guerrero de Libra. Es un mes lleno de buenas noticias, de energías positivas, de mensajes que te vienen del más allá y un momento en el cual tú dentro de las situaciones de oscuridad que pudiste haber estado pasando encuentras la luz y logras colorearla, llenarte entonces de mucha alegría y de muchas bendiciones tanto para ti como para tus seres queridos. En esta lectura general esta carta nos va a hablar acerca del trabajo, del dinero, del amor en la pareja y del amor para los solteros. Las cartas negras que tenemos aquí nos van a hablar una aclaración acerca de las cartas de arriba y esta es parte de la lectura extendida que puedes adquirir en mi página web www.jtarot7.com slash tienda. Quédate conmigo hasta el final porque ahí voy a revelar estas cartas de los consejos de amor que te dan mis guías en general para tu vida, tanto para la pareja como para los solteros. En el trabajo te sale la sacerdotisa. Dicen mis guías que este es un mes en el trabajo en el cual tienes que tener los ojos abiertos porque se te van a presentar dificultades que tienes que vencer. Pero estas dificultades que tienes que vencer van a venir disfrazadas con un nuevo proyecto, con un nuevo trabajo, con una manera diferente de ver las cosas en tu vida y que necesitas entonces prestarle mucha atención a la situación laboral porque vas a estar como en una encrucijada. Tienes que tomar una decisión muy importante, mi guerrero de Libra, con respecto al trabajo. Si tomas la opción A o tomas la opción B, si aceptas la nueva propuesta que te van a hacer, si dejas el trabajo o no lo dejas, pero tienes esas energías a tu alrededor donde tienes que ver las cosas a todo color. No puedes tomar una decisión en base a que, ah, no, esto es todo lo veo de este color, todo lo veo blanco, todo lo veo negro. Tienes que pensar también de que hay un punto medio y tienes que tratar de entrar en ese punto medio antes de que puedas encontrar una solución con respecto al trabajo. ¿Qué carta nos aclara esto? El 5 de bastos. Ok, muy bien, eso lo veremos en la lectura extendida. Con respecto a las finanzas, tienes el mundo. Esta carta con respecto a las finanzas me indica de que tú vas a tener abundancia monetaria, de que el dinero que estabas necesitando te va a llegar. Si estás esperando dinero del extranjero, si has estado esperando dinero de algún golpe de suerte, también te va a llegar. Es un buen mes, guerrero de Libra, para que tus finanzas incrementen y empieces a disfrutar y a vivir en abundancia. Muy bien con respecto a esto. Y si lo ligamos en la línea del trabajo, mira, esto te puede estar indicando de que las opciones que puedes estar teniendo tienen que ver con un cambio de país, un cambio de ciudad. Dice mis guías que aquí se te va a presentar la oportunidad si no tienes empleo de trabajar en una ciudad diferente a la tuya. Y si tienes empleo, se te da la oportunidad como de que tú abras una nueva división o que tú liderices un nuevo equipo que va a tener que manejar diferentes entradas y salidas de productos al país. Puede ser algo de logística internacional también lo que puedes estar manejando aquí. Acepta la propuesta de trabajo que te van a hacer a pesar de que la encuentras con algunas dificultades. Así es que tienes que tomar esa decisión sin ningún problema. Las dificultades que se te puedan presentar en el trabajo, en la encrucijada que tengas que tomar de si aceptas o no aceptas esta nueva propuesta, hazlo porque está bien aspectado para ti. Y si no lo haces, lo veremos en la lectura extendida porque hay muchas personas que van a querer esa posición y te la están ofreciendo a ti, así que no la desaproveches. Dicen mis guías que con respecto al dinero, algunos de ustedes pueden estar pensando en lo que es la compra de algún tipo de animal. Puede ser para ganadería, puede ser para compra y venta de mascotas, puede que tengas una tienda de veterinaria o que tengas que llevar tu mascota al veterinario también, guerrero de libra, y esto puede indicar de que vas a tener un gasto adicional allí. Pero que es un gasto necesario si tienes que llevar a tu mascota, ya sea gato, perro, loro, perico, algún pájaro exótico que tengas, que tengas que llevar entonces al veterinario para ser atendido. Por otro lado, tú puedes también estar pensando en abrir una tienda veterinaria o estar trabajando en una de ellas. Todo esto es beneficioso con respecto a la línea del trabajo si te mueves a ese trabajo de veterinaria. Y si es con referencia a tu mascota, entonces obviamente allí vas a tener un gasto adicional. Con respecto a la pareja, ¿cuál es el mensaje para ustedes durante este mes? Te sale el caballero de espadas. Desde mis días que tú y tu pareja pueden estar enfrentándose a un momento de bastante dificultad durante este mes de agosto. Puede ser problemas que tengan entre ustedes de comunicación o problemas que tengan con algún familiar cercano. Por ejemplo, puede que la mamá de tu esposo no guste de ti o lo contrario. La mamá de tu esposa no gusta de ti. Entonces van a tener como un momento de choque durante este mes y guerrero de Libra que tienes que tener mucha precaución en cómo se manejan, en cómo actúan, en cómo conversan con este ser mayor que forma parte de su familia porque pueden estar teniendo enfrentamientos y estos enfrentamientos pueden ocasionar una ruptura en cuanto a la familia. No necesariamente entre tú y tu pareja, pero puede ser entonces que se fracciona la familia, en la cual ya no se comunican con la familia de tu pareja o con tu familia. Así que tienes que prestarle mucha atención a esa situación con la pareja. Dicen mis guías aquí también de que ustedes como pareja van a estar enfrentándose en un momento dado a personas negativas que están enfrente de ustedes. Hay amistades de ustedes, me están diciendo mis guías, que tienen que cortar relación con ellos por completo ya que puede que ellos estén ocasionando que ustedes pasen por momentos de dificultad. Son amigos que tienen que no tienen buenas intenciones, pero no contra ustedes, sino ellos mismos no hacen cosas buenas y eso en algún momento te va a afectar a ti. Así es que es mejor que te alejes de este grupo de amigos que tienen vicios, que solamente están de rumba o de fiesta o con los cuales tú sabes que ese grupo de amigos o esa persona en particular engaña a su pareja, entonces no quieres verte asociado con nadie que esté en eso si tú no lo estás. ¿Cuál es el consejo de amor que te dan mis guías? Dice pasión. Tienes que empezar a vivir tu vida actualmente con mucho romanticismo. Demostrarle a tu pareja que estás al lado de ella, al lado de él, hasta el final sin importar lo que pueda pasar entre ustedes, sin importar las personas que traten de separarlos. Aquí me marca muy fuertemente una suegra que no gusta de uno de ustedes en la relación y que quiere verlos separados por completo. Incluso puede haber hijos de por medio y a ella no le interesa. Ella simplemente quiere verlos a ustedes separados porque no era como la idea que ella tenía de quién podría estar enamorado de su hijo o de su hija o de la persona que ella había visualizado. Que al final y al cabo tú tienes que llevarte es lo que te hace a ti feliz. Dejarte llevar por eso. No por las opiniones de los demás sin importar qué tan importantes sean en tu vida o no. Porque los padres son muy importantes. Pero tú también tienes que tomar tus propias decisiones. Así que es un mes para que la pareja esté más unida que nunca contra estas dificultades que pueden estar enfrentando. Mira, déjame ver cuál es la carta de la lectura extendida. La puedes adquirir en www.jtarot7.com Mira, te sale la reina de Pentáculos. ¿Ves? Te estoy hablando de una suegra. Una suegra que está interesada en dinero. Eso lo vamos a ver en detalle en esa lectura. Para los solteros te sale el 9 de espadas. Estas energías de inicio de mes, mi guerrero de Libra, no marcan muy positivas para ustedes que están solteros. Me hablan de traición, de soledad, de personas que se encuentran con posibles problemas de ataques de ansiedad, personas que se encuentran un poco desesperadas, incluso con insomnio y problemas para dormir en las noches. Es un mes para que analices tu vida, guerrero de Libra, para que veas las cosas que has hecho mal o las cosas que te han hecho mal a ti, el daño que te han hecho otras personas, empieces a trabajar en ellos y sanarlos. Dice mis guías que algunos de ustedes pueden estar necesitando lo que es una ayuda psicológica o terapia, que la busques. Que si ya has visto que tienes 6 meses en esta situación, 3 meses en esta misma situación de depresión, de tristeza, de ansiedad, de que no tienes ganas de vivir, tienes que hacer un alto, recordar que eres un ser humano hermoso, que mereces la felicidad, que las cosas que te han pasado, te han pasado simplemente para hacerte más fuerte. Así es que no puedes permitir que nada de esto te tumbe ni que te haga una persona débil, porque no lo eres. Guerrero de Libra, un llamado muy importante que te hacen mis guías para que trabajes en tu propia autoestima. Necesitas aprender a quererte como eres, sin importar si eres gordo, si eres flaco, si eres chiquito, si eres alto, si eres rubio, si eres pelinegro. Sin importar absolutamente nada de eso, tienes que amarte como tú eres y estar consciente de que el daño que te hicieron en el pasado, o incluso hasta hace una semana atrás, simplemente es para hacerte más fuerte y esa persona no te merece. Déjame ver qué aclara esto. Ah, fabuloso, el mundo. Genial. No todo está perdido, mi guerrero de Libra. Muy bien, eso lo veremos en detalle en la lectura extendida. Aquí te voy a dar el consejo de amor que te dan mis guías. Y para ti dice, esta podría ser la persona indicada. Tú vas a salir de esta situación difícil, mi guerrero de Libra. No te preocupes. Y al final, las cosas van a cambiar de una forma positiva para ti. Dice que la persona que tú creías que era la indicada para ti no lo era. Que no te preocupes por eso. Que más adelante, cuando tú estés preparado, cuando hayas sanado tus heridas, podrás abrir tu corazón a una persona especial que está dispuesta a amarte como tú te lo mereces y hasta mucho más. Si quieres ver la lectura extendida, te invito a ir a mi página web y la puedes comprar allí, www.jtarot7.com.tienda Gracias por estar conmigo en esta lectura del mes de agosto, mis guerreros de Libra. Soy Jota y te decreto luz y progreso.